...cultivar nuestra música, nuestra cultura y tradición. Muy bien, eso fue el preámbulo. ¡Huello con caja! Iniciamos así este gran espectáculo. ¡Preparado! ¡Gracias a todos ustedes, señoras y señores! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra costumbre! ¡Nuestra tradición! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Vario Los Charcas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.